¡Pieter! Lleva siete semanas jugando con ese radio. ¡Date una ducha! Esta porquería apenas si tiene recepción. Hasta ahora solo logro escuchar una estación con noticias sobre lugares que no estoy seguro de que existan. Hoy en Kusikistán, una marcha pacífica terminó en Matanza cuando miembros de la tribu Turzil llenaron la plaza de Kempao, en recuerdo del tercer aniversario de la masacre de Homsburgo. Por fin, buenas noticias en la vecina Canduzzi, pues los lugareños acordaron una frágil alianza con su vecina trólica, Bupsi Wipsi Dal. Y en los deportes, aquí está Fram Taltrom Wibbler. En el mundo del deporte, los Whompers de Conten y Spinky derrotaron a los Whomping Combers de Flumboyn 70 y Fluff a 40 y Flav. En el motermo son las 26 de la ferrocarril. No les entendí nada. ¿Sabes, papá? En voces del más allá dijeron que podías usar la estática entre estaciones para hablar con los muertos. No seas tonto, los fantasmas no existen, o quizás sí. Hola, fantasmas. Adelante, fantasmas. ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién es? Aquí, Ronald Reagan. ¿Ronald Reagan? ¿El que se acostaba con una bruja de 30 kilos? Ronald Reagan, el expresidente de los Estados Unidos. ¡Ay, por Dios! Oye, Cuagmayer, adivina con quién estoy hablando. ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡If Carmen, el expresidente de los Ámbres, el expresidente de los Ámbres. ¡No, no!